Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, os encanta echar GPT, ¿no? Pues vale, para lo que nos gusta. ¿Qué? Voy a sacar ejercicio y luego... ¿Me está lavar las manos? Menos mal. Voy a sacar la lista de ejercicio, pero luego voy a ver los que a mí me gustan. Yo sé más o menos lo que quiero que hagáis. Un poquito de combinar. Lo que no hicimos fueron anidados, ¿no? Ahora vamos a hacer una matriz, la tabla de multiplicar. Las tablas de multiplicar las hicimos, ¿no? Las dos, que saliera todo, todas las tablas. Vale. Lo más importante, para que te saques lo que tú quieres, es el prompt, que es lo que tú le escribes. Entonces, primero le tienes que decir. Eres la mejor profesora de programación del mundo. Para que coja el papel. Eres no sé qué, lo que quieres que sea. Por ejemplo, si vas a hacer un entrenamiento, pues eres un entrenador de crofie, o eres un entrenador de lo que sea. O eres un profesor de primaria de matemáticas. Primero le dices lo que quieres que sea. Tío, tengo el... Es que lo tengo en el disco duro antiguo. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Le voy a decir qué es lo que quiero. Quiero, pero muy bien... No, quiero una lista. Quiero una lista de ejercicios para que mis alumnos practiquen el uso de bucles en PSEIN. Más datos. Acaban de empezar a aprender. Así que no deben ser muy difíciles. Pero tampoco demasiado fáciles. Un nivel medio. ¿Qué más le digo? Como lo he hecho antes, yo ya sé que me va a dar los ejercicios y las soluciones. Entonces le voy a decir que, por favor, no solo quiero los enunciados. No me des las soluciones todavía. El alumnado es de primero de bachillerato del IES Monterrosa. Te diré, ¿y esto para qué le sirva a él? ¿Le sirve que sea de primero de bachillerato? Que sea de Monterrosa no. Pero que sea de primero de bachillerato sí le sirve. Vale. ¿Puedo poner algo más? A ver, usa... Usa la sintaxis más simple posible. Eso también. Eso es útil. Cuanto más datos le des, mejor te lo vas a sacar. Y ahora me vas a sacar pocos ejercicios. Le tenía que haber dicho, dame 10 ejercicios. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué bueno esto! Son un poco difíciles. Yo de aquí sacaría... Y además son cosas que os voy a explicar. Dos cosas que os voy a explicar hoy. ¿Vale? Así que lo voy a dejar ahora. Están bien los ejercicios. Los voy a poner. Pero hay algunos que sí vais a saber hacer. Y otros que no. Entonces hay dos aquí que yo quiero hacer. Y luego ya le voy a decir, mira, el uno y el dos me han servido. Quítame esos seis y ponme algunos más. ¿Vale? Venga. Pues para mí esto es lo más importante. Yo os enseño algo nuevo. Es que hay un pronto. No me pongáis cuando vayáis a hacer un trabajo. Hazme un trabajo en el Imperio Romano y yo. Si le decís cosas va a quedar más bonito. Cuanto más le digáis, más bonito va a quedar.